Bien. Adiós. 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 Hola chicos, buen día. ¿Se escucha algo? Sí, profe, se escucha muy bien. Bueno, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes, se escucha bien. Buenas tardes. Bueno, siendo viernes por la tarde entonces, con los sacrificados alumnos de nociones de economía de los viernes a la tarde, que en lugar de ir a la cervecería se dedican a estudiar economía, vamos a tratar de dar comienzo a esta especie de charla preexamen, ¿no? A ver qué podemos hacer. Bueno, supongo que a esta altura de la semana, entonces ya ustedes habrán podido ver los videos que prepararon la profesora Garate y el profesor Castro. También habrán podido leer los capítulos de los libros de Manky y de Samuelson que estaban propuestos para estas unidades 3 y 4. Y entonces ya siendo viernes a la tarde y en vísperas del examen de mañana tendrán un montón de dudas, inquietudes y preguntas para hacer. Y para que podamos trabajar juntos, ¿es así esto o no? Todavía no están en condiciones y necesitan que el profesor arranque un poquito. ¿Cómo lo ven? ¿Alguno tiene una pregunta para hacer? ¿Ya ha ido leyendo algo? ¿Quiera preguntar? A ver si voy viendo algunas caras, algunos que están con la cámara prendida. ¡Oh, qué lástima! Agustín, usted que está con la cámara prendida y se anima. ¿Ya tiene alguna pregunta lista para hacer o está viendo por ahora cómo viene la mano? Sí, pero no sé si por ahí le puedo ayudar a alguno y haga más a lo que es la materia. Viendo lo que era el cálculo del PBI, cuando se habla de una recesión, siempre es hablando de que hay una caída del PBI. ¿Tiene que haber un margen de caída o solamente cae un punto del PBI y ya estamos hablando de una recesión? No, no. Para hablar de una recesión, tiene que hablar de caída del PBI durante dos trimestres consecutivos mínimamente. Técnicamente, usted puede decir, depende de los autores, que si hay una caída del producto bruto en dos trimestres consecutivos, entonces sí, se está iniciando una recesión. Si no, es simplemente una caída del PBI, pero es una caída esporádica. Pero para estar formalmente, entrar en recesión, según los organismos técnicos, tiene que haber dos trimestres de caída del PBI. Pero no es demasiado importante, digamos, la terminología en cuanto a considerar cuándo hay una recesión o cuándo no, sino entender los motivos, como vamos a ver a lo largo de la materia, por qué el PBI sube, por qué el PBI cae, cuáles son esos motivos y cuáles son las herramientas a las cuales puede y echa mano el Estado como controlante o organizador de una economía para morigerar los efectos de una suba o de una caída en el PBI, o también en su caso provocar una suba mayor al PBI o provocar una caída en el PBI, porque a veces es provocada por el mismo Estado. Pero sí, técnicamente se dice que cuando hay dos trimestres seguidos de caída del PBI, se está iniciando una recesión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o quiere que... más o menos está, Agustín? Sí, sí, está claro. Gracias. Bueno, bueno. En el primer cuestionario que ustedes tienen que tratar de resolver, y que es la base, como siempre yo les digo, los cuestionarios estos que le da el profesor Castro, con preguntas, son la base después de lo que ustedes tienen que saber y de lo que viene en los exámenes, en los test que toma los días sábados, hace una primera pregunta en la unidad 3, que dice por qué para una economía como un todo, el ingreso y el gasto deben ser iguales. Deben ser iguales el ingreso y el gasto. Esta primera pregunta, si ustedes se acuerdan, la primera clase que tuvieron conmigo, los que estuvieron, que hablamos de... ¿se acuerdan que hablamos del diagrama del flujo circular de la renta? Que más o menos era un modelo económico que trataba de describir de manera muy simplificada cómo se comportaba una economía, cómo era el circuito económico y qué agentes intervenían y de qué manera lo hacían. Se acuerdan que por un lado estaban las empresas, que eran las que producían, y por el otro lado ya estaban las familias, que eran los propietarios de los factores de la producción. Entonces la familia le daba los factores de producción a las empresas, que esos factores de la producción eran tierra, trabajo, capital y beneficio empresario. Las empresas con esos factores de la producción realizaban bienes y servicios, los cuales le vendían a la familia. Esa corriente de bienes y servicios, por un lado, se contraponía con una corriente monetaria, que era el pago que las empresas hacían a la familia por los factores de la producción que ésta le proporcionaba, y las familias le realizaban el pago a las empresas de los bienes y servicios que las empresas les proporcionaban. Entendiendo ese modelo, entonces, por qué el ingreso y el gasto tienen que ser iguales en una economía, sencillamente viene a ser porque lo que para uno es un ingreso, lo que para la familia es un ingreso, para la empresa es un gasto, y lo que para la empresa es un gasto, para la familia es un ingreso. O sea, necesariamente, como intervienen dos partes en una operación, lo que para una parte es un ingreso, para la otra parte es un gasto. Es decir, cuando un profesional realiza una tarea profesional y cobra un honorario por eso, para el profesional es un ingreso, pero para el cliente es un gasto. Entonces, tanto midamos por el lado de los ingresos, o tanto midamos por el lado de los gastos, el número final tiene que ser el mismo. Por eso, vamos a ver, cuando sigamos avanzando, que vamos a poder hacer la medición de lo que viene ahora, que son las cuentas nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Las cuentas nacionales, como ustedes vieron, no hacen ni más ni menos que registrar todas las transacciones económicas que se dan en una economía en un determinado periodo. La contabilidad nacional, que es llevada a cabo por el gobierno nacional y por los distintos institutos que tiene dedicados a eso, lo que hace entonces es contabilizar y tratar de determinar distintos indicadores que luego se van a usar para tener como guía para realizar la actividad del Estado, para realizar la actividad económica. Un primer indicador económico que se mide o que se trata de ver como indicador económico es lo que se denomina el Producto Bruto Nacional, o el Producto Bruto Interno, mejor dicho. Cuando hablamos de medir el Producto Bruto Interno, se habla de realizar la medición del valor monetario que tienen todos los bienes y servicios que se producen en un país en un determinado periodo. Ese Producto Bruto Interno va a ser un indicador, o muchos economistas dicen que es un indicador importante del bienestar que tiene una sociedad. Es decir, cuanto más Producto Bruto Interno tenga una sociedad, se dice que mejor este bienestar económico tiene. Por ejemplo, las sociedades de los países desarrollados, como los europeos o Estados Unidos, tienen un Producto Bruto mucho más importante que el Producto Bruto de países de la región de Latinoamérica o regiones de algunos países de África o Asia. ¿Qué es el Producto Bruto? ¿Qué se trata de medir con el Producto Bruto? Bueno, yo quiero que ponga mucha atención en esto, sobre todo porque no todo es Producto Bruto. El Producto Bruto tiene una definición y que es muy clara. La vamos a ir analizando acá. El Producto Bruto Interno, que es lo que estamos hablando, o el PBI, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de un país en un periodo determinado. Con esto no les quiero decir que tengan que aprender la definición de memoria, pero si le cambian una palabrita probablemente estén hablando de otra cosa y no del Producto Bruto Interno. Vamos a analizar, vamos a desarmar esta definición para poder analizarla. El Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto es el valor de mercado. O sea, el Producto Bruto va a medir todo lo que se produce en un país a qué precio, al valor que está en el mercado, al valor que se vende en el mercado. Entonces, el Producto Bruto va a medir el valor de mercado. ¿De qué? De todos los bienes y servicios finales. Va a medir todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía. Y acá cuando hablamos de todos los bienes y servicios finales, hablamos solamente de los bienes y servicios que se van a destinar o al consumo final, o que van a ser comprados por las empresas para intervenir no en el proceso productivo como insumo, sino como capital para la inversión. Les doy un ejemplo. Si vamos a medir el Producto Bruto Interno en una economía muy simplificada, que produce maderas, clavos y mesas, si medimos todas las maderas que producimos, si medimos todos los clavos que producimos, y medimos todas las mesas que producimos, vamos a estar duplicando, cuando medimos las mesas, el valor de los clavos y las maderas que forman parte de la mesa. ¿Por qué? Porque esos clavos y maderas que están formando parte de la mesa no son productos finales, sino que son insumos para realizar la mesa. Entonces, si en una economía se produjeron tres tablas de madera, diez clavos, el Producto Bruto Interno va a ser la suma de las tres tablas de madera más los diez clavos. Pero, si se tomaron la mitad de las maderas y la mitad de los clavos para hacer una mesa, entonces ya va a haber, en el Producto Bruto va a haber la mitad de los clavos, la mitad de las maderas y la mesa. ¿Me entienden? Porque los clavos que se utilizaron como insumos para producir las maderas y las mesas, no se miden en el Producto Bruto, sino que se miden todos los bienes y servicios finales, de manera tal de no duplicar la medición, de no medir dos veces lo mismo. Si midiéramos todo, sin importar si son bienes y servicios finales, estaremos hablando de producción en lugar de productos. Una diferencia muy importante, entonces es que productos son bienes y servicios finales. Cuando se habla de producción, son todos los bienes y servicios, independientemente de si son finales o no. ¿Vamos más o menos hasta ahí? Yo les voy a remarcar mucho esta definición, porque ustedes se la van a encontrar en el examen, a la definición escrita, y puede ser que alguna palabra que está en la definición no sea igual a la que ustedes están viendo acá, en el libro, o en el capítulo este del libro. Y tienen que tener muy en claro qué significa cada cosa, porque puede ser la definición de producto bruto es muy parecida a la definición de producto neto, o la definición de producto nacional. Entonces vamos a ir desmenuzando cada una de las definiciones para que ustedes tengan en claro primero qué mide cada una, y segundo, tengan en claro mañana cuando van a contestar que cuando aparezcan las tres primeras palabras, o las primeras cuatro palabras en la definición no quiere decir que es la definición de producto bruto, puede ser la definición de otro tipo de medición. Entonces seguimos. Producto bruto interno, entonces es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Si estamos hablando del producto bruto de Argentina, estamos hablando del producto bruto interno, o sea, de los bienes que se producen dentro de Argentina, independientemente de que las empresas que los producen sean empresas nacionales o extranjeras. Si se produjo acá, dentro del país, estamos hablando de bienes que van a formar parte del producto bruto interno. En un periodo determinado. El PBI se mide en un periodo determinado, generalmente cuando se dice que el PBI de Argentina es de 325 mil millones de dólares, se habla de un producto bruto anual. También se mide en productos brutos trimestrales. Pero generalmente en las cuentas nacionales se manejan con términos anuales. También los economistas manejan términos trimestrales, mensuales, pero cuando se hace referencia al producto bruto, se hace referencia al producto bruto anual. Pero siempre tengan en cuenta que si le dicen el producto bruto es de tantos millones de dólares, es por año o por trimestre. Siempre es por un determinado peligro. Entonces, si quedó claro, vuelvo a repetir la definición del producto bruto. El PBI es el valor de mercado. O sea, no es la cantidad de bienes, es el valor de mercado de los bienes. Si ustedes dicen que el producto bruto es la cantidad de bienes, no, es el valor de los bienes. ¿Por qué? Porque si fuera la cantidad de bienes, ustedes yo les preguntara ¿cuánto es el producto bruto de Argentina? Ustedes me pensarían a decir, bueno, son 30.000 kilos de manzana más 42.000 de peras, más 32.000 de clavos, y tendría que nombrarme todos los productos y servicios la cantidad que fueron. Entonces, para homogenizar todo eso, es que se utiliza la moneda y se mide el producto bruto en valor. Entonces, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, producidos. Si tenemos que medir, por ejemplo, ¿por qué le digo producidos? Porque son sólo los que se producen en este periodo. Si se produce una transacción de un auto usado, por ejemplo, eso no va a entrar dentro de la medición del producto bruto, porque el auto usado se entró en la medición del producto bruto del año en que el auto se fabricó. Ya no se está produciendo este año. O lo mismo, si se transfiere una casa usada, no va a entrar esa transferencia en el producto bruto de este año, porque se mide en el año que se fabricó. Bueno, entonces, producidos dentro del país, acuérdense, dentro del país y en un periodo determinado. ¿Vamos bien hasta ahí? Hágame seña, Agustín, porque es el único que veo. El único que pone la cara es usted. Profe, ¿te podés acercar un poco más el micrófono porque se escucha bastante bajo? Vamos a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Más o menos. Bueno, entonces ya es un tema que no tengo volumen. me parece. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí. ¿Sí? Mirá que voy a ver por otro lado, a ver si puedo. Bueno, hasta ahí llego. Voy a tratar de hablarles con el micrófono acá en... cerca de ahora. Ahora vamos a ver a partir del PBI o Producto Bruto Interno, viene lo que se llama Producto Bruto Nacional. Cuando medimos el Producto Bruto Nacional, lo que hacemos es medir el Producto Bruto que producen los habitantes de un determinado país. ¿Sí? Hay una diferencia sustancial porque el Producto Bruto es un problema que se producía dentro del territorio de Argentina. El Producto Bruto Nacional es todo lo que producen los argentinos, independientemente que lo hagan dentro del país o en el exterior. Entonces, si partimos del Producto Bruto Interno, para poder llegar al Producto Bruto Nacional, ¿sí? tenemos que restarle al Producto Bruto Interno todo lo que producen las empresas extranjeras dentro del territorio nacional y sumarle todo lo que producen las empresas nacionales en el extranjero. ¿Se entiende? Y para que le sea más claro, los países desarrollados como los europeos, Estados Unidos, Japón, cuando miden las cuentas nacionales hacen hincapié en el Producto Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas que ellos poseen son empresas multinacionales o empresas transnacionales. Entonces, cuando miden lo que producen los estadounidenses, miden lo que producen los estadounidenses en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ellos hablan de Producto Bruto Nacional porque miden lo que producen los estadounidenses. Cuando ustedes ven las estadísticas de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo hablan de Producto Bruto Interno porque al no tener empresas transnacionales la mayor magnitud es el Producto Bruto Interno porque ahí suman lo que se produce dentro del país que está compuesto por las empresas nacionales más las extranjeras. Y como las empresas nacionales producen nada o casi nada en el exterior no tienen básicamente nada que restar o muy poco. eso se los digo a título de que ustedes vean que la diferencia es importante entre Producto Bruto Interno y Producto Bruto Nacional como magnitud. Si ustedes quieren comparar el PBI argentino con el PBI de Estados Unidos se van a encontrar que los estadounidenses miden el Producto Bruto Nacional entonces por ahí no es tan comparable sino que tienen que acomodar la estadística. A partir del Producto Bruto Nacional podemos hablar del producto en lugar de bruto el producto neto nacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producto neto en lugar de producto bruto? Bueno ustedes saben que cuando se produce una inversión en un país o en un negocio esos bienes de capital se van deteriorando con el paso del tiempo y van perdiendo valor. Entonces dentro del producto se miden tanto los bienes finales que van a consumo como los bienes finales que van a inversión de las empresas. ¿Se acuerdan? Yo se lo dije en nivel empresarial tanto los que van a consumo como los que van a inversión de las empresas. Si yo esa inversión mido la inversión bruta o sea todo lo que se invierte este mes este año cuando estoy midiendo estoy hablando de producto bruto pero si solamente mido la inversión que se hace este año menos lo que se depreciaron los bienes que ya existían en inversión estoy hablando de inversión neta por lo tanto estoy hablando de producto neto interno o de producto neto nacional. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un producto bruto entre un producto neto? Es que la inversión en el producto bruto se considera la inversión bruta y en el producto neto se considera lo que es la inversión neta o lo que es lo mismo la inversión nueva que se hace menos la depreciación de la inversión existente. vamos más o menos hasta ahí miren que esta es la parte más aburrida de la clase pero es buena para el examen mañana ¿qué hora es el examen? ¿o las 11? no, no hay un horario profe durante todo el día no, no estamos todavía tienen todo el día por eso que ustedes empiezan a estudiar a las 0 horas del día sábado y es el día que estudian y contestan las preguntas bueno ¿qué es el ingreso personal? como otra magnitud de las cuentas nacionales es el ingreso que reciben los hogares y los negocios no corporativos es decir el ingreso que reciben los hogares y las empresas ¿es cualquier ingreso? no se excluye las utilidades que percibieron las empresas pero que no fueron distribuidas a sus propietarios ¿sí? y también se restan los impuestos indirectos que tienen que pagar las empresas este ingreso personal lo que trata de definir es el ingreso que tienen las personas ¿sí? en un determinado país o en una determinada sociedad cuando queremos hablar del ingreso disponible que es hacia donde vamos ¿sí? para que ustedes vean que partimos desde medir el producto de un grupo interno y queremos llegar a medir el ingreso disponible que se tiene en una sociedad ese ingreso disponible es el ingreso ¿sí? que tienen los habitantes luego de haber pagado todos los impuestos y obligaciones que tienen que pagar en función de las obligaciones que le impone el gobierno ¿sí? estos serían tanto impuestos como pago de multa y todo ese tipo de cosas que se pagan el ingreso disponible va a ser el ingreso después del que vamos a hablar durante las siguientes unidades que vamos a ver que ese ingreso disponible se puede hacer dos cosas con ese ingreso o se consume o se ahorra pero para poder llegar al ingreso disponible primero tenemos que pasar por todas estas definiciones pero bueno esta medición del producto bruto interno o del ingreso bruto interno ¿sí? y les recomiendo que copien esta fórmula y se la prueben a la memoria y para siempre porque todo lo que queda de la materia se trata de de estudiar esta fórmula del producto bruto interno desde acá hasta el fin de la cursada parte de lo que se llama la ecuación macroeconómica fundamental la ecuación macroeconómica fundamental que se llama así porque es el fundamento de todo el estudio macroeconómico y parte de decir que el ingreso yo se la marqué acá la I latina la Y perdón esta ingreso o PBI que es lo mismo no son exactamente iguales pero a los efectos de lo que vamos a estudiar nosotros son lo mismo dice que el PBI o el ingreso es igual al consumo que se simboliza con la letra C más la inversión que se simboliza con la letra I latina más el gasto que realiza el gobierno más las exportaciones netas exportaciones netas que lo que quiere decir son las exportaciones menos las importaciones entonces el PBI que ya lo definimos que lo que hemos hecho es definirlo se mide de la siguiente manera se mide midiendo el consumo que realizan las empresas que realizan las familias que son las que consumen más toda la inversión que realizan las empresas más todo el gasto que realiza el gobierno en bienes y servicios más todo lo que se produce pero que se vende en el exterior que son las exportaciones a lo cual hay que restarle todo lo que se produce en el exterior pero se consume acá que está dentro del consumo o la inversión se entiende entonces cuál es la forma de medir el producto bruto o de analizar el producto bruto el producto bruto interno entonces se analiza como el consumo más la inversión más el gasto menos las exportaciones netas esta ecuación que se llama ecuación macroeconómica macroeconómica perdón menos las exportaciones netas o más si más puede ser más o menos las exportaciones netas son hay que sumar las exportaciones y restar las impo si si las importaciones son más que las exportaciones ese término le va a dar negativo pero es más si lo va a notar así es más es más exportaciones netas o más exportaciones menos importaciones perfecto gracias que entendemos por consumo entonces es el gasto de los hogares en bienes y servicios por excepción de las viviendas nuevas es decir cuando se se contabiliza el PBI y cuando se contabiliza el PBI y se contabilizan esas transacciones de productos nuevos transacciones finales de productos nuevos para 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 medir el PBI cuando se producen transferencias de viviendas nuevas no se consideran dentro del consumo sino que van a ser consideradas después dentro de la inversión pero el consumo básicamente entonces es todo el gasto en bienes y servicios nuevos que hacen los hogares o que hacen las personas la inversión es el gasto en equipos de capital en incrementos de inventario o en estructuras que hacen las empresas y se incluye también la adquisición de viviendas nuevas entonces cuando una empresa compra una maquinaria para producir eso va a estar medido en la inversión cuando una persona compra un paquete de de fideos para comer eso está medido dentro del consumo cuando una persona compra una prenda de vestir para ponérsela está medido del consumo cuando una empresa compra un uniforme para dárselo al personal para 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 trabajar puede estar considerado dentro de la inversión esas son cosas técnicas pero lo importante es que ustedes definan nunca se les va a pedir que midan el PBI y que sepan exactamente qué cosas mide cada uno de los rubros que mide el PBI pero si sepan y tengan en claro lo que es el consumo que es el gasto de los hogares en bienes y servicios y lo que es la inversión que es el gasto en equipo de capital y en inventario que realizan las empresas el gasto del gobierno que les dije que era el tercer componente del PBI es el gasto en bienes y servicios que hacen los gobiernos locales los gobiernos provinciales y el gobierno nacional tanto las municipalidades como las provincias como la nación todos los gastos que hacen a través del presupuesto público se contabilizan entonces en lo que es el consumo gubernamental o las compras del gobierno y como les dije cuando hablamos de exportaciones netas lo que hablamos es de los gastos en bienes que hacen los extranjeros por bienes y servicios que son producidos localmente menos los gastos que hacen los argentinos comprando bienes en el exterior acá es muy importante por ejemplo distinguir cuando un servicio por ejemplo es producido en el es producido en el país pero es comprado por empresas del exterior eso va a estar también dentro de las exportaciones lo mismo en la medición del turismo cuando los cuando los argentinos salen de turismo hacia el exterior lo que están haciendo es importar servicios del exterior cuando los extranjeros vienen a hacer turismo en el país lo que están haciendo es comprar servicios del país o sea que el país está exportando servicios hacia el exterior como les dije el PBI entonces era el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producían en una determinada economía en un periodo de tiempo para poder homogenizar y para poder medir traducimos todo en términos de peso o en términos de moneda ¿qué es el PBI nominal? el PBI nominal es el PBI evaluado a los precios actuales pero ¿qué pasa? y esto vamos a hacer muy claro es muy patente lo que sucede acá en Argentina existe un proceso en todos los países del mundo existen pequeños procesos inflacionarios que hacen que los bienes vayan aumentando su valor con el correr del tiempo en los países normales ese proceso inflacionario anda entre un 1 un 2 un 3% anual en países en países anormales como Argentina estamos en el orden ayer se publicó el índice de precios al consumidor estamos en el orden del 4,1% mensual lo que da un 45 50% anual vamos a utilizar el ejemplo de Argentina en solo efecto de darnos cuenta que no es lo mismo medir el PBI el 1 de enero que medir el PBI el 31 de diciembre probablemente el PBI argentino medido en pesos el 1 de enero se vaya y lo vuelvo a medir el 31 de diciembre voy a medir un 50% más de PBI y ustedes van a decir oh que bien que anduvo Argentina este año cuanto más produjo que el año anterior y yo les voy a decir no, mire el problema no es que producimos más el problema es que los bienes y servicios aumentaron de precio y probablemente se haya producido menos ¿sí? de lo que se produjo el año anterior pero lo que pasó fue que los bienes y servicios varían más porque hubo una depreciación de la moneda o una devaluación en el medio o cualquiera de las tantas anomalías que ocurren en la economía argentina entonces para poder medir el PBI y poderlo comparar porque en realidad nosotros lo que queremos hacer cuando medimos el PBI es saber si se produjo más o si se produjo menos cantidad de bienes y servicios lo que hace entonces es medirse el PBI real ¿y cómo se mide el PBI real? bueno no es ni más ni menos que medir el PBI a una determinada fecha supongamos que medimos medimos el PBI el primero de enero y con los precios de esa fecha del primero de enero en el año 2020 seguimos utilizando esos precios del 2020 para aplicarlo a todas las mediciones de bienes y servicios que hacemos en lo posterior entonces ahí sí vamos a estar hablando de PBI ¿sí? de un PBI real porque estamos hablando de un PBI a precios que se llama con los bienes y servicios valuados a precios constantes ¿se entiende esto? si yo mido el PBI en dos fechas distintas pero en el medio ocurrió un proceso inflacionario es muy probable que el PBI me dé una magnitud muy superior pero esa magnitud muy superior no me la va a dar porque se hayan producido más bienes y servicios sino que me va a dar esa magnitud superior porque hubo un proceso inflacionario entonces lo que yo tengo que hacer es medir las cantidades en las dos fechas distintas de producción pero los precios de los bienes que utilizo para homogenizar esas cantidades tienen que tener la misma fecha que la fecha del año base ¿sí? por eso cuando ustedes vean gráficos en los diarios o gráficos estadísticos van a ver que siempre están relacionados que van a decir a precios constantes del año 2000 a precios constantes del año 1991 a precios constantes del año 1975 que es cuando se empiezan a hacer las mediciones estadísticas que ustedes pueden estar viendo cuando cuando es así lo que se hizo fue quitarle el componente inflacionario midiendo los bienes y servicios a un periodo base ¿y de qué nos sirve medir el PBI a precios constantes? primero nos sirve para poder comparar ¿sí? porque no es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de cinco años ese peso estuvo sometido un proceso de desvalorización o aún no habiendo habido inflación en el medio lo que hay también es una tasa de interés que hace que no sea lo mismo un peso hoy que un peso dentro de cinco años porque el dinero en el tiempo tiene un costo pero en términos económicos lo que nos sirve medir el el PBI a precios constantes es para poder comparar si no lo mido a precios constantes no lo puedo comparar medir el PBI este el PBI nominal en dos determinados periodos ¿sí? me 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 va a dar un componente o me va a dar un indicador que es muy utilizado que se llama deflactor del PBI que lo que me va a decir es básicamente cuál fue la inflación transcurrida en un país en ese momento cuando yo divido el PBI nominal que es el PBI medido a precios de hoy dividido ese mismo PBI pero a precios del momento base ¿sí? lo que me está dando entonces es lo que se llama el deflactor del PBI que es una buena medida de la inflación que hubo en un país o de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda de ese país el deflactor del PBI se calcula dividiendo el PBI nominal o sea el PBI que calculo hoy ¿sí? a los precios de hoy dividido el PBI ¿sí? real ¿cuál es el PBI real? es el PBI con las cantidades de hoy pero con los precios del momento base del momento de partida ¿sí? entonces esa división me va a dar lo que se llama el deflactor del PBI ¿sí? que es una buena medida de lo que se llama de lo que es la inflación en un país que la inflación no se mide exactamente así cuando ustedes ven que la inflación de la Argentina por ejemplo fue del 4,1% que le acaba de publicar el declashar mensual ¿sí? esa inflación no se mide midiendo el PBI nominal dividido el PBI real sino que se mide con una canasta de bienes y servicios que elabora el INDEC el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que supone que esa canasta de bienes y servicios es representativa de lo que consumen los habitantes de un país ¿sí? y de los gastos que tienen que la inflación haya sido del 4,1% significa que esa canasta que mide el PBI ¿sí? en promedio y con la ponderación que hay adentro que tienen los bienes en esa canasta aumentó un 4,1% pero ¿qué sucede? y esto se los digo a título informativo hay bienes y servicios dentro de esa canasta que aumentan un 20% y hay bienes o servicios que no aumentan nada por ejemplo cuando ustedes ven desagregado el proceso inflacionario que se está dando en este momento los alimentos las bebidas la ropa y ese tipo de bienes de consumo masivo ¿sí? están aumentando mucho más del 4,1% y lo que está aumentando cero o prácticamente nada son los servicios o aquellos bienes que tienen el precio regulado por el Estado ¿sí? no están aumentando los servicios de medicina prepaga no están aumentando los servicios de cable de internet de teléfono de luz de gas de agua colegios y todo tipo de gastos en servicios que están regulados por el Estado el Estado los va regulando con un aumento muy pequeño de manera tal de que no incidan tanto en el presupuesto de la gente y que no se deteriore tanto el salario de la gente por el proceso inflacionario ¿qué es lo que está pasando entonces? hay precios que no están controlados por el por el Estado que van a un ritmo inflacionario muy superior al 4% y precios controlados por el Estado que van a un ritmo muy inferior del 4% en promedio van todos al 4% pero usted está viendo una dispersión de precios que en algún momento esa dispersión de precios se va a tener que acomodar a la realidad y cuando estudiemos después la parte de economía monetaria de infección van a ver ustedes que a la corta o la larga esos precios se van a acomodar a la realidad y que lo que está sucediendo entonces que además de haber un proceso inflacionario de un 4% mensual hay mucha inflación reprimida que se llama la Argentina que son precios que no están aumentando hoy pero que en su momento van a tener que aumentar y van a tener que ir a buscar su nivel pero bueno esto fue un comentario aparte porque de lo que estábamos hablando era del producto bruto interno y como les decía es el producto bruto interno de un país una buena medida del bienestar de la población y hay gente que dice que sí hay autores que dicen que sí hay autores que dicen que no que no es la mejor medida que habría que utilizar otras maneras de medir el bienestar de la población pero de lo que no hay duda es de que a mayor PBI y mayor dinero en la economía mayores son las posibilidades que tiene una sociedad de tener una buena educación mayores son las posibilidades que tiene una sociedad de tener un buen sistema de salud mayores son las posibilidades que tiene una sociedad de tener un buen sistema de gobierno mayores son las posibilidades que tiene una sociedad de organización entonces si bien no es la mejor medida del bienestar de una población medir con el su PBI pero sí es una buena medida como para saber quiénes tienen o quiénes no tienen buenas posibilidades de desarrollo está más o menos acá hasta acá la parte de de cuentas nacionales entendieron algo o no entendieron nada a ver los que venían leyendo ahí Agustín va a andar bien mañana va entendiendo va clarito va clarito va clarito mire que le estoy contestando el examen no le estoy tratando no le estoy enseñando nada le estoy dando todo el extra para no no y aparte va didáctico está bien disgregado así que se va entendiendo bien va bien las chicas entienden ahí Rocío Lourdes que están todas escondidas deben estar tomando mate mirá María José va bien cómo le fue con los exámenes aprobó hasta ahora viene aprobando Noelia si si hasta ahora vienen bien entonces lo de la tarde capaz que se ha puesto el profesor Castro se ha puesto más bondadoso no debe estar preguntando tan difícil no a mí el segundo me pareció un poco más difícil que el primero obviamente no sé si acuerdan el esposo y ni le digo el tercero y el cuarto entonces es cada vez más difícil porque donde ve que van aprobando se pone más agresivo con las preguntas no hay que aportar no no es así no pero tal vez el tema del primero era más accesible que el del segundo por lo menos para mí pero de a poquito de a poquito va a ir llevándola a la materia tenga en cuenta esta es muy importante esta unidad que acabamos de ver que la unidad 3 déjala bien porque después de ahí viene toda la materia todo lo que queda ahora es macroeconomía la unidad 2 y la de microeconomía es muy difícil porque tiene mucho gráfico no les cuesta entender la oferta la demanda los determinantes los gráficos cuando sube cuando baja pero bueno es una lástima que no me haya tocado dárselas a un poco que a mí me gusta mucho porque yo tengo muchos tips ahí para darles mi consulta es la siguiente yo no llegué al primer examen porque me validaron me validaron el 4 el campus y la materia me avisaron que podía podía cursarla el primero me lo perdí el segundo lo enganché enganché bien y bueno aprobé pero me pregunta mi pregunta es la siguiente como en algunas materias si no cursaste yo estoy cursando otras materias y en una me dijeron que que si no tenía los tres un ejemplo de los tres trabajo práctico no podía tenía que recursar la materia en este caso con lo que me pasó que me perdí uno de los de los trabajos prácticos se me complica por el tema de los demás mira el profesor Castro cambia todos los cuatrimestres del sistema creo que son seis ¿no? en este y hay que aprobar cuatro ocho son me parece ¿no? siete trabajos prácticos son siete son siete y todos los sábados y de los siete que hay que aprobar no tiene que tener un promedio de cinco final un promedio de cinco final bueno así tiene que ser o sea que usted ya viene con cero en el primero y va a tener que levantar y no sé qué va a pasar con ese si se lo van a tomar de vuelta si me deja a mí no creo que se lo tome de vuelta pero no me cabe duda que si usted viene bien con los exámenes no lo va a precisar perdir sacó un nueve en el otro claro ya tiene con que saque un siete en el próximo ya habría que ver si se lo va a tomar de vuelta pero no creo que le ponga de vuelta el examen calculo que por ahí le hace un prorrateo de decirle bueno los que se anotaron tarde en lugar de vendir siete rinden seis le saca la cuenta el promedio por seis pero como está diagramado la verdad que no sé decirle pero me imagino que no le va a colgar un examen para usted solo o para dos otros bueno gracias pero no no acá siempre la voluntad está de que lleguen al final no se utiliza esto de los trabajos prácticos con el ánimo de de bochar a nadie sino con el ánimo de que si llegan al examen final lleguen más o menos sabiendo de qué se trata porque si no no lo pueden hacer si no pueden aprobar estos estos parcialitos o estos exámenes prácticos teniendo un montón de tiempo para hacerlos y con con la con toda la bibliografía adelante y los artículos y todo y no los pueden aprobar entonces para qué van a ir al final no tiene sentido porque tienen dos horas para hacer todo y no pueden hacer nada y lo importante es que vayan llevando la batería vayan haciendo esto y viendo todos estos tips que yo les voy dando que generalmente después se materializan en las preguntas y no le digan nada porque es una reta cuando yo les doy este proyecto profesor no le vamos a decir nada no, no aparte nadie graba profesor hay muchos chicos que están preguntando por el están haciendo preguntas por el chat dicen si las puede leer no, no le están dando bolilla con el chat bueno bueno no, yo ahora profe, disculpe no no, por el chat no tengo hola profe, disculpe tengo una pregunta yo no entiendo la función de macroeconomía esa es la la ecuación macroeconómica fundamental que le acabo de dar si, esa parte no entiendo eh ¿qué es lo que no entiende de eso? es porque me dice que presenta y analiza la ecuación macroeconómica fundamental y cada componente yo no entiendo qué es la I qué es la C C más consumo imagino inversión qué gastos ahora ¿quiénes? no sé ni idea la X le dije que eran las exportaciones sí bueno vamos de vuelta producto bruto interno ingreso o PBI es igual a C de consumo ¿sí? vamos la C es de consumo el consumo que es el gasto que hacen las familias ¿sí? consumo más la inversión que es el gasto que hacen las empresas en bienes de capital más la G que la G es de gobierno o sea es el gasto de gobierno ¿sí? en bienes y servicios más las XN significa exportaciones netas si a usted le queda más claro ponga X más X menos N entonces cuando hablamos de X hablamos de exportaciones y cuando hablamos de M hablamos de importaciones no le puedo poner la I porque ya se la pusimos a a inversión pero ese XN significa exportaciones netas que es lo mismo que exportaciones menos importaciones ¿está? bien bueno ahora vamos a hablar de tres cosas les voy a presentar tres cosas les voy a presentar el consumo y el ahorro y la inversión ¿sí? con lo cual vamos a simplificar un poquito esa esa medición que hicimos de consumo más inversión más gasto más X menos M y nos vamos a concentrar y vamos a decir entonces que el ingreso o el producto es igual al consumo más la inversión ¿sí? vamos a simplificar el modelo por ahora en este capítulo lo vamos a simplificar por ahora y decimos que el ingreso es igual al consumo más la inversión ¿sí? el consumo dijimos que es todo el gasto que hacen las familias ¿sí? en consumo de bienes y servicios ¿sí? y el consumo este y el ahorro están estrechamente relacionados ¿por qué? porque dijimos que una familia o una persona de su ingreso disponible ya habíamos visto que el ingreso disponible es aquel ingreso que obtiene luego del pago de impuestos puede destinarlo a dos cosas o a consumir o a ahorrar ¿sí? bueno aquella parte del ingreso que las personas destinan a comprar bienes y servicios se llama consumo y aquella parte que las personas no destinan a comprar bienes y servicios sino que la guardan para consumir eventualmente en un futuro se llama ahorro en el libro de Samuelson ustedes van a ver una función de consumo que acá se las estoy mostrando que grafica los niveles de consumo en función del ingreso disponible que Keynes llamó así función de consumo por observaciones y evidencia empírica sí sí en el punto 8 la pantalla no sé si usted estaba mostrando otra cosa sí está mostrando otra cosa vamos de nuevo ahí está viendo un gráfico sí sí ahí sí gracias ahí está en un gráfico bueno si está viendo un gráfico está perdida entonces porque es un gráfico difícil de comprender va no tan difícil yo sé de hacer fácil mire ese gráfico muestra la función de consumo que construyó John Maynard Keynes allá por 1930 sí que básicamente lo que dice que el consumo está en función del ingreso disponible y que las personas y que las personas globalmente en una sociedad aproximadamente de cada peso de ingreso disponible que tienen destinan a consumir entre el 80% o 90% de su de su ingreso y el resto del ingreso lo destinan a ahorrar por eso cuando usted ve en el eje de las X el ingreso disponible y en el eje de las Y ve el gasto en consumo le va a dar esta función que comienza en el punto A sí tiene varios puntos que es el A B C D que vamos a analizar ahora que pasa en cada punto lo que ustedes tienen que saber entonces es que el consumo depende esencialmente del ingreso disponible va a depender de otras cosas que vamos a ver pero tiene una relación directa con el ingreso disponible que es que aproximadamente la gente consume un 80% o 90% de su ingreso ¿Qué pasa con las personas que tienen poco ingreso? Las personas que tienen poco ingreso un ingreso que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de alimentación y subsistencia que tiene una persona van a tener un nivel de consumo negativo o sea que en lugar de destinar su consumo su ingreso a consumir y ahorrar van a destinar todo su ingreso a consumir y además se van a endeudar ¿Sí? para lograr adquirir esos bienes y servicios que necesitan para mínimamente llegar a la subsistencia por eso ustedes van a ver que la función de consumo tiene un punto como es el punto A por ejemplo donde hay personas que consumen muy por encima de sus niveles de ingreso que generalmente son las personas más pobres aquellas que consumen por encima de sus niveles de ingreso en aquel punto B donde la persona consume todo todo su ingreso porque ya el ingreso le alcanza apenas para sus niveles básicos de subsistencia ese se llama el punto de nivelación ¿Ok? se llama el punto de nivelación que es aquel punto en el cual entonces el consumo es exactamente igual al ingreso en el punto de nivelación la persona consume todo su ingreso por debajo del punto de nivelación o por la izquierda del punto de nivelación una persona consume más de lo que le ingresa y por la derecha o por encima del punto de nivelación la persona consume menos de lo que le ingresa o sea que consume una parte de su ingreso y otra parte del ingreso lo destina a la otra ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de esto? Entonces en lo referente al consumo hay periodos ¿Sí? en lo referente al consumo lo que ustedes tienen que saber es que las personas consumen solo una parte sustancial de su ingreso pero solo una parte la otra parte la ahorra hay personas que no tienen capacidad de ahorro porque ganan justo lo necesario para cubrir sus necesidades básicas esas personas están en el punto de liberación entonces que es donde el consumo es igual al ingreso y por debajo del punto de liberación las personas se endeudan para poder consumir y cubrir sus necesidades básicas ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Estamos hablando de consumo ¿Qué es la propensión marginal que tiene alguien a consumir? ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Es la porción de cada peso adicional de ingreso que se destina a consumir Cuando hablamos del concepto de marginal hablamos de lo que sucede con cada peso adicional ¿Sí? La propensión marginal a consumir es cuánto de cada peso adicional del ingreso va a destinar la persona a consumir La propensión marginal a consumir y lo vuelvo a repetir evalúa qué proporción del ingreso adicional de una persona se va a destinar al consumo ¿Está claro? Quiero que les quede claro el concepto de marginal cuando hablamos de marginal cuando la pregunta del examen venga de marginal es por cada peso adicional de ingreso no por todo el ingreso Acá no habla del ingreso disponible sino de algo extra que entre en el ingreso de una casa Claro es el ingreso disponible pero cuando yo hablo de marginal si yo le digo cuál es la propensión media ahora vamos a hablar de lo que es la propensión media también pero cuando hablamos de marginal siempre que se habla de marginal en la economía se habla de cada peso adicional ¿Sí? Miren así como está la función de consumo que vimos que la función de consumo es una función es una función una línea recta ascendente donde a medida que el ingreso aumenta aumenta el nivel de consumo también está la función de ahorro ¿Sí? Y como yo le dije que la persona con el ingreso puede hacer solamente dos cosas que es consumir o ahorrar ¿Sí? Entonces la función de ahorro justamente va a ser la inversa a la función de consumo ¿Sí? Entonces la función de ahorro nos va a estar dando determinando aquella parte del ingreso disponible que las personas utilizan para ahorrar la función de consumo nos da la porción del ingreso disponible que utilizan para consumir en tanto que la propensión marginal a ahorrar será entonces la porción de cada peso adicional en el ingreso de una persona que se puede destinar que se va a destinar al ahorro por tanto si la persona solo con su ingreso solo puede consumir y solo puede ahorrar lo que no destina al consumo lo destina al ahorro y si la propensión marginal a consumir es del 80% del ingreso entonces la propensión marginal a ahorrar va a tener que ser del 20% y si sumo la propensión marginal a consumir a la propensión marginal a ahorrar siempre me va a tener que dar 1 ¿se entiende esto? os lo explico de vuelta porque van 4 preguntas al examen derecho ¿puedo explicarlo de vuelta que no entendieron? no entendieron nada en las funciones 1 sería el ingreso digamos ¿no? y ahí variamos no usted está viendo esto que dice propensión marginal a consumir es igual más propensión marginal a ahorrar es igual a 1 ¿esto está viendo? sí bueno entonces cuando hablamos de propensión marginal a consumir hablamos de ¿cuánto va a destinar usted a consumir por cada peso adicional del ingreso? ¿sí? supongamos que usted tiene un peso adicional del ingreso ¿sí? ese peso usted lo va a destinar y me va a decir yo me voy a consumir 80 centavos ¿sí? sí ¿quién es el que me está preguntando? ¿puedo llamarlo? Agustín Agustín si yo le digo que le doy un peso más y usted me dice que usted va a consumir 80 centavos ¿cuál es su propensión marginal a consumir? 80 centavos y ahorrar 20 80 centavos o 80% ¿verdad? ¿cuál es su propensión marginal a ahorrar? 20 centavos o 20% los 20 que le queda ahora si usted suma 80 más 20 80% más 20% le va al 100% o si solo 0.8 más 0.2 le va a dar 1 ¿sí? sí, sí si la mide siempre tiene que sumar 1 o 100% si usted lo midió porcentaje le va a sumar 80% más 20% 100% si le midió el tanto por 1 le va a ser 0.8 centavos 80 centavos más 20 centavos le va a dar un peso adicional ¿se entiende? sí siempre la propensión marginal a consumir y la sumada a la propensión marginal a ahorrar le va a dar 1 ¿por qué? porque 1 es todo el peso ese adicional que yo le digo usted solamente podía hacer 2 cosas con ese peso que es consumir o ahorrar entonces la porción adicional que usted destina a consumir o la porción adicional de su ingreso que usted destina a ahorrar siempre le va a dar 1 o 100% o el 100% está bien sí gracias ¿le quedó un poco más claro a los demás? sí profe gracias que les quede claro entonces que el concepto de marginal es por cada peso adicional les digo esto porque vienen preguntas en el examen de propensión marginal a consumir de propensión marginal a ahorrar y propensión media a consumir y propensión media a ahorrar cuando hablamos de propensión media hablamos exactamente de lo mismo cuánto es la propensión de una persona a consumir pero con el ingreso con todo el ingreso una persona que tiene 10 pesos de ingreso y consume 8 tiene una propensión media a consumir del 80% y una propensión media a ahorrar del 20% la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar también suman uno y esto viene de dónde de que solamente una persona con su ingreso puede hacer dos cosas ahorrar o consumir ¿está? bueno vamos a ver ahora cuáles son los determinantes del consumo una consulta sobre el último que acaba de decir o sea la diferencia entre la propensión la propensión media y la marginal vendría a ser que la marginal la tomo como unidad y la media adicional o sea con unidad adicional y la media la tomo como porcentaje eso solo vendría a ser la diferencia cuando hablamos de propensión media hablamos de lo que usted consume con su ingreso usted tiene un ingreso de 100 y consume 80 su propensión media a consumir es de 80% ¿sí? ¿está claro? sí ahora yo le digo si le doy un peso adicional usted va lo va a consumir en la misma proporción y veremos si tengo un peso adicional me dice usted por ahí cambia la propensión esa es la propensión marginal lo que va a hacer usted con el peso adicional por eso quiero que les quede claro la propensión media a consumir es la propensión que tiene una persona a consumir con su con su ingreso actual la propensión marginal es la propensión que tiene a consumir con un peso adicional de ingreso ¿me explico? es probable que cuando usted tenga un peso adicional de ingreso su propensión a consumir varíe o sea sea más adepto a consumir ese peso adicional que a consumir su ingreso actual ¿sí? pero eso depende de muchos factores pero lo importante que a ustedes les quede claro es que cuando hablamos de propensión media hablamos de propensión con el ingreso actual cuando propensamos de propensión marginal hablamos de propensión a consumir a consumir a ahorrar por cada peso adicional de ingreso y que siempre las propensiones marginales a consumir a ahorrar y la propensión media a consumir a ahorrar le van a dar uno la suma de las dos le va a dar uno bien lo que vamos a ver ahora es los determinantes del consumo se los voy a pasar rapidito porque si no no vamos a llegar el consumo depende de varias variables primero del ingreso permanente de las personas cuando las personas tienen un determinado ingreso permanente cuando mayor es ese ingreso permanente se supone que mayor propensión a consumir tiene una persona o cuanto más seguro es ese ingreso permanente mayor propensión a consumir tiene la persona esto lo leen ustedes después porque es fácil también de la riqueza u otras influencias ¿qué significa esto? que podemos tener dos personas que tienen un mismo nivel de ingreso dos personas que ganan lo mismo pero una de esas personas tiene detrás un capital o un patrimonio importante y la otra no lo tiene entonces es probable que el que tenga un capital o un patrimonio importante consuma mucho una proporción de su ingreso mucho mayor que la persona que que no lo tiene por ejemplo vamos a poner un ejemplo burro ustedes son estudiantes y yo hace 30 años que me recibí no, no hace tanto no hace menos 20 bueno entonces yo ya hice toda una carrera y ustedes están empezando si los dos si los dos ganáramos el mismo sueldo por mes si ustedes ganaran el mismo sueldo que gano yo que ya soy una persona que he transitado por la vida yo ya tengo mi casa ya tengo mi auto ya tengo mis abogos es probable que yo del ingreso me vaya a consumir todo lo que tengo en cambio ustedes que son más jóvenes es probable que consuman menos ¿por qué? porque todavía tienen mucho camino para ahorrar para poderse comprar el auto para poderse comprar la casa o para poder invertir y hacer un emprendimiento personal ¿entienden cuál es la diferencia? porque la riqueza determina el consumo una persona rica tiene más facilidad a gastar dinero porque ya tiene ya tiene un patrimonio que una persona que no lo es hay varios determinantes más también del consumo como puede ser la moda pero básicamente el consumo está determinado entonces por el ingreso disponible el ingreso permanente y otro tipo de factores como también puede ser los acontecimientos la moda el ingreso permanente ¿por qué determina también el nivel de consumo? porque no es lo mismo ganar dinero en forma permanente que ganar dinero en forma ocasional si yo tengo un determinado sueldo que sé que cobro todos los meses y que no voy a tener problema en cobrarlo todos los meses es probable que gaste un determinado porcentaje alto de ese ingreso porque estoy seguro que el mes que viene va a volver a venir si los ingresos que tengo no son permanentes o son ocasionales o simplemente teniendo un ingreso permanente voy al casino y tengo una buena racha y gano es probable que ese ingreso no me lo vaya a consumir todo sino que me lo vaya a hablar porque sé que el mes que viene no voy a volver a ganar en el casino entonces el ingreso permanente determina la permanencia o en el tiempo de una determinada fuente de ingreso también determina los niveles de consumo en cuanto ahora lo que vamos a ver así rápidamente es a que denominamos inversión que es el segundo gran componente se acuerda que el primero del PBI habíamos dicho era el consumo el segundo gran componente del PBI entonces es la inversión que tiene una particularidad que después la vamos a ver la inversión es aquel componente del gasto privado que dijimos que era aquel gasto que hacen las empresas en inventarios edificios máquinas equipos que lo utilizan después para su proceso de producción de bienes y servicios ¿cuáles son los determinantes de la inversión? así como el consumo dependía del ingreso permanente del ingreso disponible y de otros factores la inversión también depende de algunos factores en primer el primer término depende del ingreso ¿cierto? cuanto mayores sean los niveles de ingresos en una sociedad que también puede ser podríamos decir cuanto mayor sea el PBI de una sociedad una sociedad que va a consumir los empresarios y las empresas van a tener que realizar mayores niveles de inversión para poder fabricar productos para satisfacer esa demanda va a generar una actividad económica importante entonces va a determinar altos niveles de inversión los niveles de consumo de una sociedad determinan altos niveles de inversión esos niveles de inversión también dependen del costo que tenga para el empresario conseguir el dinero para realizar esa inversión entonces el costo de la inversión es muy importante cuanto el costo de la inversión está dado ¿por qué? por la tasa de interés que se tiene que pagar por conseguir el capital para realizar la inversión ya sea comprar una máquina o un equipo o realizar una construcción de una fábrica cuando la tasa de interés es baja los niveles de inversión son más altos cuando la tasa de interés es alta los niveles de inversión son más bajos tal es así que los estados como herramienta de regulación de la economía que hablábamos hoy cuando los ciclos económicos se dan con procesos de recalentamiento o de recesiones que manipulan la tasa de interés para a partir de la tasa de interés regular los niveles de inversión y de consumo que hay en una economía una de las tantas herramientas que utiliza el estado es el manejo de la tasa de interés cuanto más baja sea la tasa de interés entonces mayores van a ser los niveles de inversión que hay en la economía porque menores van a ser los costos también es muy importante en el tema de inversión en las expectativas como determinante de la inversión habida cuenta de que cuando se invierte cuando el empresario invierte y hunde su capital para producir un determinado bien o prestar un servicio lo hace por mucha cantidad de tiempo o por varios años entonces es importante las expectativas que haya sobre la evolución de la economía del país la confianza que haya en el gobierno y las decisiones que se van a tomar en adelante si hay alguien que está hablando y no lo escucha hola hola parece que es el micrófono que quedó abierto no está hablando nadie entonces bueno por último lo que les quiero contar es esto ¿a qué se llama ciclo de los negocios y cuáles son sus fases? es lo que hablábamos desde el principio de la clase y que me preguntaban ¿qué es una depresión? ¿qué es una recesión? ¿cuándo el producto bruto crece? el producto bruto de los países de todos los países tiene fluctuaciones y tiene periodos todos los países tienen periodos en los que su producto bruto crece la economía se desarrolla mejora el bienestar de la población mientras todo todo el ciclo económico se va dando un proceso virtuoso hasta que esto sigue con un después con un amesetamiento y un periodo en que otra vez el producto bruto empieza a decaer otra vez decae el empleo y la economía va realizando así ciclos en forma sinusoidal como si fueran semicírculos que sube y baja que se llaman ciclos económicos estos ciclos económicos no está claro por qué se producen pero hay en los países normales en Argentina está claro por qué se producen pero en países normales no está claro por qué se producen estos ciclos económicos y puede decirse que se producen a cambios tecnológicos importantes o a cambios políticos en el contexto mundial o a diversas causas pero lo cierto es que la economía y el producto bruto se maneja entre periodos de crecimiento y periodos de crecimiento en todas las economías del mundo ¿qué pasa cuando hay un periodo de crecimiento? cuando hay un periodo de crecimiento en la parte virtuosa del ciclo se incrementan los niveles de producción los niveles de los niveles de empleo también se incrementan a las personas que residen en ese país les resulta más fácil conseguir trabajo resulta más fácil conseguir capital para realizar inversiones la economía crece y mejora el bienestar de la sociedad luego la economía suele desplomarse o empieza un ciclo recesivo donde lo que pasa generalmente en los ciclos de la primera etapa de los ciclos recesivos es que las empresas producen menos porque disminuye el consumo al disminuir el consumo se produce menos al producir menos se demanda menos mano de obra por lo tanto cae el empleo también caen los beneficios de las empresas o las ganancias de las empresas y así el ciclo se va dando ¿qué es lo que hacen los gobiernos generalmente para morigerar estos ciclos? para que los ciclos no se den en forma muy desequilibrada de manera tal de meter a la gente en una licuadora como como sucede acá en Argentina bueno regulan con diversas con diversas herramientas de política fiscal y política monetaria regulan estos ciclos económicos de crecimiento y de crecimiento del PBI de manera tal de que estas curvas sean lo más aplanadas posibles y se sientan lo menos posible en lo que se denomina la economía real herramientas para intervenir en estos ciclos económicos los gobiernos tienen mucho desde herramientas de política monetaria como son la regulación de la tasa de interés o la compra y venta de activos financieros en los mercados hasta herramientas de política fiscal como son la colocación de impuestos o la reducción de impuestos la entrega de subsidios a determinadas actividades herramientas legales de modificación de leyes que hacen generalmente de forma muy aceptada a los abogados por eso yo siempre digo que los abogados algo de economía tienen que entender porque después son los que terminan haciendo las leyes lo importante de esto es que ustedes sepan que estos ciclos económicos en la economía se dan y que pueden ser estos ciclos económicos pueden ser morigerados por el Estado y va a ser el Estado que a partir de su política monetaria y de su política fiscal el que va a intervenir en la economía para morigerar estos ciclos alguna pregunta que tengan que quieran hacer para ir terminando algo que no se entendió que quieran que aclaremos Rebeca está no está Rebeca me dejó la foto no profe yo estaba preguntando por otra cosa disculpe pregunte pregúnteme no preguntaba porque como veía que había algunos chicos que estaban conmojeando digo capaz que ellos tenían disponible lo que ustedes estaban compartiendo y capaz que yo había había pasado por alto que está disponible pero no bueno alguien que quiera preguntar algo para ir cerrando yo tengo una pregunta quería saber porque acá cuando habla de los ciclos de negocio habla del producto potencial eso me quedó en el tintero no lo entendí si no menciona el producto potencial el producto potencial se acuerda usted que es el producto bruto que puede alcanzar un país que generalmente estos ciclos económicos se van a dar porque el producto bruto que puede alcanzar un país o el potencial que tiene un país en la realidad no se da que se pueda producir a los niveles máximos potenciales de producción que una economía tiene entonces el producto bruto potencial se refiere a aquel producto bruto ideal o potencial que puede alcanzar un país en condiciones máximas de eficiencia que siempre está más allá de donde puede llegar es muy raro que un país llegue a su producto bruto potencial o que llegue como se dice a niveles de pleno empleo donde ya no hay más empleo para las personas pero en realidad lo que buscan las economías es llegar a este producto bruto potencial o llegar a los niveles de pleno empleo donde toda la demanda de de empleo sea absorbida por el mercado les digo una cosa más de la inversión para que ustedes tengan en cuenta les voy a decir algo más de esto de la inversión que es importante se acuerdan que dijimos que simplificadamente en nuestro modelo el producto bruto era igual al consumo más la inversión donde el consumo dependía de los niveles de ingreso y la inversión también dependía de determinados factores como era el nivel de ingreso el costo de la inversión etcétera lo que tiene también la inversión es un efecto multiplicador sobre el PBI que significa que por cada peso de inversión adicional que se haga el PBI va a crecer en una proporción mayor a ese peso de inversión adicional y esto por qué es para explicárselo sencillamente porque si una empresa realiza una inversión cuando esa empresa realiza una inversión nueva va a producir utilizando utilizando los recursos que vimos de tierra los factores de la producción que vimos tierra trabajo capital empresario o sea que va a pagar nuevo dinero a esos factores de producción que son las familias entonces al realizar la inversión las familias se van a encontrar con que tienen un poco más de dinero ese dinero las familias lo van a consumir si lo van a consumir ese consumo va a generar nueva inversión y la inversión va a generar nuevo consumo quiere decir que la inversión tiene un efecto multiplicador que si la inversión crece el producto bruto crece más más que lo que creció la inversión si supongamos que nosotros tenemos un producto bruto calculado de 100 donde 50 es el consumo y 50 es la inversión y decimos que ahora la inversión va a crecer un 10% bueno no solo que va a crecer la inversión sino que también va a crecer el consumo porque los habitantes de esa economía por esa inversión van a tener más ingresos que van a poder aplicar al consumo por eso es ideal en los ciclos en los ciclos económicos cuando cuando vienen las recesiones los gobiernos apuntan a desarrollar políticas que favorezcan a la inversión porque favorecer la inversión significa que también se va a favorecer el consumo entonces hacer políticas que favorezcan a la inversión son más eficientes que hacer políticas que solamente favorezcan el consumo si alguien quiere preguntar algo más si una pregunta más profe yo he visto que por ahí los noticieros hablan de mucho de la inversión exterior que bueno que preocupa cuando aumenta o disminuye eso pasa acá en Argentina no más por la condición de que es un país que no produce mucho digamos Argentina tiene un problema Argentina tiene un problema con la inversión que es una inestabilidad macroeconómica yo se lo saquese la política de la cabeza de los partidos políticos Argentina hoy se debate entre un modelo más socialista o un modelo más pro mercado y yo le diría que no está definido ni en vías de definición en Argentina qué modelo económico los argentinos queremos llevar adelante lo que sí está sabido que el modelo económico que tenemos ahora está agotado y es un modelo económico que no nos conduce a ningún lado y que cada vez vamos peor ahora no tenemos claro si la salida es a un modelo económico más pro mercado o un modelo económico más pendiente al socialismo o a la economía planificada entonces qué pasa cuando el empresario tiene que planificar una inversión lo tiene que planificar con un horizonte de 10, 15, 20 años para adelante es decir si yo voy a invertir 5 millones 10 millones de dólares o 1000 millones de dólares no lo invierto pensando en mañana lo invierto pensando en la ganancia que voy a tener en 20, 30 años como Argentina no se ha definido qué tipo de país va a ser está muy difícil que los empresarios inviertan porque cuando usted escucha dice los empresarios no tienen reglas de juego claras al no haber reglas de juego claras y no haber un horizonte definido porque las dos facciones políticas que dominan el escenario político argentino tienen ideas económicas de desarrollo bastante distintas bastante distintas entonces le es muy difícil a la Argentina conseguir capitales para que vengan a hacer inversiones en el país tanto capitales de los argentinos como capitales de empresas extranjeras multinacionales que vengan a invertir en Argentina para hacer negocios en Argentina entonces ¿qué nos está pasando? que cualquier empresa extranjera que esté deseosa de hacer negocios para vender productos en Argentina le está conveniendo más ir a poner su empresa en Brasil poner su empresa en Chile poner su empresa en Paraguay poner su empresa en Uruguay y desde allí desde Chile Brasil Uruguay o Paraguay transportar los productos para venir a vendernos a Argentina entonces nosotros no estamos captando esa inversión no estamos captando esa mano de obra perdón no estamos captando esa inversión que nos permita generar los empleos generar la mano de obra que Argentina requiere para dar trabajo a su población pero ya le digo el problema es político que no que no se ponen reglas de juego claras hacia adelante en lo que va a ser el futuro de la Argentina y en ese déficit político está el déficit de inversión y el déficit económico que tiene la Argentina mientras tanto seguimos en un modelo económico agotado que se financia mediante la impresión de billetes realizada por el Banco Central ¿sí? y con la consecuente generación de un proceso inflacionario de 40, 50 o 60% anual que no retiene ningún país del mundo que solamente no tiene Argentina y algún que otro país africano ¿está más o menos clara la respuesta? sí, sí sí, gracias bueno ¿alguna otra preguntita que quiera hacer alguno para terminar? y si no vamos hablando ¿listo? Agustín, nada más no, profe nada más gracias queda escuchar entonces queda estudiar y deseo suerte mañana pueden ya arrancar a las 12 de la noche así que dentro de un ratito si se quedan estudiando ya pueden arrancar muchísimas gracias a todos gracias profe nos encontramos el viernes bueno profe nos vemos el próximo viernes gracias 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 tchau hasta luego tchau tchau